Fernando Hernández, ¿no le marcó un penal a las Águilas de la América? ¿O para ti fue perfecto? Porque como es tu ahijado... ¡Otro, otro ahijado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espectacular! Así fue. ¡Wow! ¡Que vaya al Mundial! ¡Que vaya al Mundial! A ver, yo quiero hablar de las dos jugadas, una que se marcó y se sancionó penal, que habíamos platicado con Hernán, que para Hernán se le hizo demasiado sancionar el penal, porque después por ahí en red están mandando fotos y están poniendo... A ver, aquí estamos viendo la jugada de la América, donde yo creo que es Rotondi, ¿no? El que llega ahí, que se va trompicando. Sí, Rotondi. Y si hacemos la similitud con la que se le sancionó a Malagón, creo que no hay ninguna... Igual. Ahí está, ahí se ve. Pistotón. Exactamente. Aquí la gran duda y la gran pregunta es por qué el VAR no, después de ver esto que estamos viendo ahí, que se está deteniendo, y ahorita vamos a ver la de Malagón, pero ahí está clarísimo, ¿no? Es exactamente lo mismo en similitud de jugadas, porque no hay iguales, pero hay similares. Alcalá, no le des tantas vueltas. ¿Es penal o no es penal? Sí, si se marcó en el primer penal, que lo veamos. ¡Arriba y abajo! ¡Es que es eso! ¿Por qué los árbitros marcan una sí y una no y el VAR una dice que sí y otra que no? Pero ese es el gran problema, Beto. ¿Por qué el VAR? Para eso está el VAR. A ver, aquí... Es que ahí está el tema. Si no estuviera el VAR, son jugadas polémicas que el árbitro vio o no vio. Claro. Que la interpretó de una forma o de otra. Se acabó. Hoy tenemos que juzgar, calificar y sancionar al árbitro con el video asisten, lo que vimos todos los que estamos en esta mesa. ¿Sí me explico esa parte? Entonces, ahí no tiene... ¿Por qué no va al VAR? Malagón, antes de rozarlo a Antuna, Antuna ya se estaba tirando. Exactamente, y te lo dije en el momento. Pero si es penal, ¿eh? Lo mismo. No importa. No es penal porque llegó, Beto. Yo estoy hablando de la jugada, ¿no? A mí me vale si es penal para uno o para otro, la verdad. Pero si es lo que le preguntaba Gilberto, ¿por qué algo tan finito es sí y por qué algo tan finito es no? Son parecidísimos los jugadas. Y hoy tenemos que juzgar y calificar al árbitro porque ya tiene video asisten, refería. Aquí también, por eso lo digo yo y lo hemos dicho muchas veces, que es tan importante el árbitro que trae Isilbato, como el árbitro que está en el VAR. Porque ahí este tema, estas jugadas similares, ¿por qué no le dices al árbitro? Fernando, ven y chécala tú. Si para ti ya no es, entonces... Y con todo respeto para la comisión Yarchundia. El mejor árbitro VAR que tiene el país se llama Fernando Guerrero. Sí. Tan es así que ha ido a Copas del Mundo como árbitro VAR. Tiene su gafete de árbitro VAR internacional. ¿Por qué mandas hoy a... Si ya no lo mandaste a la final, ¿por qué mandas a Óscar Mejía con todo respeto, con una personalidad más gris que un elefante? A ver, pregunto. Y mañana va a venir el chorro del chileno de... En esta jugada observamos que aquí sí hay falta, pero en esta no hay falta. Esto es para la gente, Gilberto, porque uno de este lado ya lo sabe. El VAR está para corregir. Para sugerir al árbitro. Bien, para corregir o para llamar. Para corregir, verificar o ratificar. Algo que el árbitro no está viendo y es contundente. No el... Si, ay, lo tocó, no lo tocó, dale la veña al árbitro. Y si no hay una imagen contundente de que no fue o que fue, no le digas nada. Y dejá que el árbitro se equivoque. ¿Cuál es el problema? El problema es... ¿Cuál es el problema si acá hubiera cobrado penal en las dos jugadas? No, exactamente. Nada. No, porque son similares las jugadas, no hay igual. Entonces, el VAR, si no hubiera habido ese roce, le dice, ¿sabes qué? Ni siquiera lo tocó. Es contundente la imagen. No tiene que meterse el VAR tanto con el árbitro. Perdón, hay que confiar más en los árbitros, hay que darle más herramientas. No, no hay problema. Aquí, claro. Aquí las dos jugadas... El primero grave es que... Exacto. Aquí las dos jugadas... No la ven, pero el VAR. Exactamente. Aquí las dos jugadas es que la primera... La primera nada más confirmó, porque la vieron. La segunda... A ver, yo lo que le preguntaría a Gilberto, a ver, ¿por qué el árbitro no vio la primera y no vio la segunda? Para mí es mucho más fácil haber visto la segunda, la de Rotondi, que la primera de Malagón, porque a Malagón el mismo Antuna, donde estaba colocado el árbitro, lo tapa. Y la vio y la marcó inmediatamente. La marcó inmediato. Y nada más lo único que hizo el VAR es ratificarle, sí, sí hubo ese contacto, está bien, penal. En la otra no la vio el árbitro y el VAR se ve que sí empezó a ver, porque paró el partido, un rato y después le dejó que no fue penal. Yo no puedo entender eso y es lo que a mí me molesta, que el VAR se equivoque de esa manera y dos jugadas que son muy similares, porque es un penal clarísimo, lo pisa y después lo empuja. Henry no tiene la culpa de que el muchacho se venga el solito trompicando. No, yo creo que aquí son preguntas que difícilmente las puedes contestar. Yo como árbitro, a mí no me tocó el VAR, pero sí lo podemos analizar, porque en la primera el árbitro sanciona y nada le dice el VAR. Ok, el VAR está convencido que el árbitro tomó la decisión correcta, ok, en la segunda que no toma la decisión correcta, ¿por qué no le mandas decir, oye, ven, revísala y tú decides que no? Ah, bueno, porque la responsabilidad mayor hay que decir que sigue siendo del árbitro. Porque en la segunda, no, 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 la responsabilidad ya no es del árbitro, es del VAR, aquí el VAR decidió que no era penal. No, pero el que toma la última decisión es el árbitro. Bueno, espérame, el árbitro no la ve, por eso no la sanciona. No la aprecia. Pero el VAR, el VAR sí puede verla, aprecia el monitor y le habla al árbitro y se revisa. Claro. Aquí el que falla es el VAR, el árbitro como humano falla, pero el VAR, si se da cuenta que hay un penal, le tiene que hablar al árbitro y decirle. El problema es lo que dicen aquí los especialistas, lo dices tú, nosotros es el criterio. Para una sí es mano, para una otra no es mano, para una sí es penal, para una otra no es penal. Mañana van a sacar los audios del VAR con la voz victoresca de tu amigo el chileno y a ver qué nos van a decir. O sea, nos va a inventar que Rotondi como se iba tropezando, entonces no hay un full contact, no hay una acción contundente. Pero hay que recordar que lo pisa y lo empuja. Sí, el empujón no fue, pero lo empuja y Henry iba viendo la pelota para rematar. Es que también vos de dentro de la cancha me imagino que podés decir, fue un contacto casual, no va a buscarlo. Pero también podés valorarlo así. Pero que lo decida el árbitro. No, pero hoy las faltas, acuérdense, el imprudente que es el caso, que no hay tarjeta, simplemente es la imprudencia de Rotondi, una entrada temeraria y el uso excesiva, de fuerza excesiva. Esta es una imprudencia dentro del área que se debió sancionar, sobre todo porque dentro del mismo partido, minutos antes había sancionado una similar. Y ahí comparto con ustedes, el VAR nos deja mucho más dudas, nos deja más oscuros que claros.